Bueno, ya estamos con Bernardo Rosselli, que estoy impresionada ya de ver este tablero de ajedrez, jamás había estado en un tablero tan lindo. Yo lo máximo que tuve fue en unas fichitas esas de plástico de damas, o sea, esto es impresionante. Bueno, Bernardo, gracias por recibirnos y por acercarnos a este mundo del ajedrez. ¿Sos campeón uruguayo? ¿Cómo es el título que tenés? Porque ya me nule. Bueno, yo soy el actual campeón uruguayo de ajedrez, he participado en 33 campeonatos uruguayos y afortunadamente gané 18. Y además soy el actual presidente de la Federación Uruguaya Ajedrez de hace unos 10 años. ¿Y has viajado por todo el mundo llevando el arte uruguayo del ajedrez? Sí, he participado de muchas olimpíadas, a lo largo de casi 40 años he estado en más de 30 países jugando el ajedrez y bueno, disfrutando de esta pasión y compitiendo representando a Uruguay. ¿Hay muchos uruguayos en la federación que juegan al ajedrez? La Federación Uruguaya Ajedrez tiene 25 clubes distribuidos por todo el país, cuenta con 2.000 jugadores en su ranking, el cual participan normalmente, digo, antes de la pandemia obviamente, habría unos 600 a 800 jugadores que participaban. Y además tenemos nuestra área educativa que funcionó muy bien durante los últimos 10 años, donde se daba ajedrez en escuelas de tiempo completo, vendan más de 70 escuelas de tiempo completo en todo el país. Entonces el ajedrez hoy en día ya no sorprende tanto porque los niños los están jugando velozmente. ¿Se da porque se cree que tiene algo beneficioso para la memoria? ¿Qué creen que hace bien jugar al ajedrez? Bueno, el ajedrez, cuando uno juega al ajedrez uno tiene que tomar decisiones, tiene que pensar, tiene que reflexionar, tiene que concentrarse, tiene que estar atento y un sinnúmero de habilidades cuando uno piensa. Y si nosotros eso lo hacemos de una manera sistemática, ordenada y metódica, entonces eso necesariamente tiene que repercutir en el diario vivir de cada uno de los niños. Vamos a jugar al ajedrez y no se diga más. Yo juego a J3. Ya estoy a tiempo. Por supuesto. Bueno, ahora terminamos la nota y algo quiero que me enseñes. Y vos, por ejemplo, ¿arrancaste de chico también o ya más grande? Bueno, yo cuento en el libro que te estaba contando recién que acabo de publicar, que empecé a jugar al ajedrez en Carmelo, yo soy de Carmelo, mi papá era el campeón de Carmelo, Diego Rosel. El ajedrez era una actividad más de la familia, como la música, el piano, las guitarras y demás. Y eso me llevó a jugar en el pueblo, me llevó a jugar los torneos interliciales. Después, ya a los 15 años, empecé a visitar otros países y acá estamos. O sea, el ajedrez para vos es una forma de vida. El ajedrez es mi vida, es mi vida, mismo, mismo a mismo. Yo disfruto el ajedrez todo el tiempo, doy clases de ajedrez, compito con ajedrez y he tenido una vida feliz al lado del ajedrez. Actualmente hay una serie que se está viendo mucho, que es Gambito de Dama. ¿Eso hizo que más personas se acercaran al ajedrez? Hemos tenido un sinnúmero de consultas en relación a dónde se toman las clases de ajedrez, dónde se hacen los... dónde se consiguen juegos de ajedrez o relojes de ajedrez. Y hemos tenido una gran actividad, sobre todo hemos tenido mucha actividad durante esta pandemia, actividad online. Hemos hecho la gran mayoría de los campeonatos ajedrez online, que probablemente el año que viene también continuemos, dada esta situación, mejorándolo y perfeccionándolo. La serie Gambito de Dama es una serie que está muy bien hecha, muy bien realizada, altamente recomendable. Fue asesorada por un ex campeón del mundo, Gary Kasparov. O sea, desde el punto de vista ajedrecístico está muy bien. Desde el punto de vista de cómo se construye la situación y cómo vive un ajedrecista la pasión durante un torneo, también está muy bien. Yo, por ejemplo, de ajedrez no sé nada. Y me acabo de enterar por vos que Gambito es como una jugada de ajedrez. ¿Me la podés mostrar y describir un poquito? Exactamente. El Gambito de Dama se hace con una movida del peón de dama, el rival coloca otro peón enfrente, observen que están las damas en el tablero, y luego se mueve este peón, que en las coordenadas sería de la A a la H, y del 1 al 8 sería C4, y bueno, entonces es un sacrificio de peón. Se regala este peón momentáneamente, y yo te comentaba que la idea de entregar un peón es a cambio de otras compensaciones que no son materiales, que son, suponete, un control del centro, mayor desarrollo de las piezas, digo, entonces... ¡Uf! Un montón de cosas que creo que para una primera clase me voy a quedar corta. Entonces el caballo mueve en forma de L, mueve el caballo uno, dos y uno para el costado. Yo muevo... ¡Uf! Y yo muevo uno... Y otro para el costado. ¡Acá! ¡Acá! ¡Uf! Ya vamos mal. ¿Viste? Perfecto. Te quedo... Bueno, perfecto. Entonces yo voy a seguir con Bernardo y nos despedimos.